Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos a Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para analizar las noticias más importantes del día. Queremos agradecer a todos, todos los miles y miles de personas que nos escuchan a través de la aplicación de TuneIn. En la aplicación de TuneIn usted puede escuchar Noticias Generación News. Además, allí usted puede, además en Alexa, en la aplicación de Amazon Alexa, usted puede escuchar a través de esta aplicación y de la aplicación de TuneIn. Puede escuchar a Noticias Generación News. Gracias a todos ustedes. Vamos inmediatamente con las noticias. El gobierno sigue cerrado y a esta hora, a esta hora se supone que iba de camino o tenía que estar ya en Egipto, en Bruselas o en Anganistán, no sé dónde era. Nancy Pelosi, Donald Trump, no lo habíamos informado, aunque ya esto había ocurrido antes, Carlos, pero Donald Trump bajó del avión a Nancy Pelosi, lo que ella considera un acto de venganza. Reacción. Por supuesto. ¿Y a quién le extraña? Fíjate, pero... Esta es la naturaleza del presidente Trump, pero vamos a ver qué argumentos hay del otro lado. Uno de ellos, tú sabes que en este avión solamente, en este vuelo, solamente iban demócratas, no iban republicanos. Ah, no, no sabía eso, ¿no? Ella no invitó a ningún republicano. No. Oye, pero Carlos, entonces, era un viaje político el que iba a hacer, ¿no? Eso es lo que le dice Trump, que le dice que es un viaje, más que político, es lo que le dice que es un viaje de relaciones públicas. Una excursión. Por supuesto, vamos a ver qué excusa yo daría si fuera Nancy Pelosi. Bueno, lo que pasa es que nosotros acabamos de llegar ahora al gobierno y tenemos que constatar nosotros personalmente lo que nos ha estado diciendo el Departamento de la Defensa y el Departamento de Estado sobre lo que está sucediendo en Afganistán. Y por eso es que nosotros queremos. No hay republicanos porque los republicanos reciben esa información directamente de Trump. Fíjate, ahora te pregunto algo, Carlos, porque específicamente en Univision una reportera llamó un acto de venganza. Pero yo quisiera que nos fuéramos a lo que, ¿por qué fue un acto de venganza? Dicen que fue un acto de venganza porque Nancy Pelosi había cancelado el mensaje a la nación, el mensaje de Estado de Unión de Donald Trump. Entonces que Donald Trump, en venganza por esa cancelación, le canceló el vuelo. Ahora, Carlos, como tú dices, la razón para la cancelación o como se dice en las noticias, la razón para la cancelación del mensaje de Unión fue de Estado de Unión que por motivos de seguridad, que no era seguro hacer el mensaje y ella dio esa excusa, una excusa que yo la considero un poco barata, ¿verdad? Sin embargo, Donald Trump en este momento utilizó una otra excusa, que aunque también creo que es una excusa, pero se refugió en que hacer un gasto de 800 mil dólares en este momento que está cerrado el gobierno no es justo y que se necesita a la congresista en Washington negociando abrir el, o sea, él se agarró por ahí. Oye, mira, los dos tienen muy buenos argumentos. Sí, sí, los dos usaron buenos argumentos, los dos tienen buenas excusas. No quita, no quita, no quita que los dos son dos niños que están en el playground de la escuela y están agarrados. Para mí, para mí, Carlos, yo pienso que los dos cometieron un acto de venganza, los dos. Mira, lo que han cometido es lo que uno dice, esas son cosas de muchachos, no le hagas caso. Lo que pasa es que afecta a toda la nación porque no son muchachos. Sí, pero mírate esto. Pero la verdad es que los dos se han comportado como niños. Pero mírate esto, Carlos. Si algo le interesa a Donald Trump es la publicidad, ¿verdad? Estar en los medios, escribir. Que espero. Entonces, ella le da por donde más le duele. ¿Le cancela? Por supuesto. Le canceló la transmisión. Espérate. Sí. Espérate. Sí. La carta de ella no le canceló. Le sugiero posponer. Ah, eso es una gran diferencia. Por otro lado, vamos a seguir con esto. ¿Quién invita a dar un mensaje del Estado es el Speaker de la Cámara? Oye, ¿y este mensaje del Estado se ha dado desde siempre? Pues no. ¿Cómo que no, Carlos? Explícame eso. La Constitución lo que dice es que el presidente informará anualmente sobre el Estado de la situación y no dice el Estado de la Unión, pero el Estado de la situación y en otras palabras. Haga un informe al Congreso. Claro, que no tiene que ser una transmisión en vivo. El presidente, hasta 1914, el presidente, hasta el 15, el presidente lo enviaba por escrito. Claro. El presidente Wilson, durante la Primera Guerra Mundial, por razones obvias, estamos en guerra, el hombre necesita apoyo, comenzó a dar el mensaje él personalmente. Al mismo tiempo, ¿quién era Wilson? Wilson era un doctorado en ciencias políticas que enseñaba en la Universidad de Princeton. Ok. Era un profesor universitario que estaba acostumbrado a dar conferencias. A hablar. Y ese fue el que instituyó la práctica. Claro, pero estaba acostumbrado a hablar. Claro, la pudo haber instituido Teodoro Bolsot. Claro. Era muchísimo mejor orador y más interesante. En otras palabras, tú lo que dices es que hoy en día podría ser un correo electrónico. Enviamos un correo electrónico con el resumen de cómo está la nación y ya está. No hay que hacer una transmisión de televisión. Eso es todo. No hay que hacer ninguna. Lo que pasa es que después de cien años, tú puedes decir que hay una que hay una tradición. Sí. Estamos hablando de ciento cuatro años, más o menos. Sí. Ciento tres, ciento dos años, más o menos. Así que ya hay una tradición establecida. Ok. Bueno, ese es el mensaje. Ahora bien, el mensaje generalmente no es sobre el Estado de la Unión. Se dan algunos datos sobre el Estado. Pero el presidente lo que hace, y mira que yo he visto tantos y tantos y tantos por televisión, que el presidente lo que hace es un chijichijá para lo que yo hice este año pasado. Claro, pero entonces mira lo que mira lo que hizo Trump. Le dio por donde más le duele, le canceló el viaje a los demócratas. No te entendí muy bien porque te está cortando la que ella le dio a Trump. Te está cortando, Ray. Ella le dio a Trump por donde más le duele, le tumbó la transmisión de televisión, pero Trump parece que le dio a ella por donde más le duele, le tumbó el viaje. Bueno, mira, Ray, no hay duda que el presidente le gusta este tipo de cosas porque a él le gusta pontificar. No es buen orador, vamos a decir la verdad. Cuando lee, lee adecuadamente, pero no es un gran orador. Número uno, pero le fascina a aprovecharse de los medios y en eso es un maestro. Número uno. Número dos. La situación de Trump en este instante. Con las acusaciones posibles y más que acusaciones con las insinuaciones que va a sacar el informe de Müller sobre su participación en varias actividades con los rusos. Trump necesita ir preparando la nación. El camino. Por dos razones. Uno, dependiendo para lo que salga el informe. Y dos, para lo que los demócratas hagan con el informe. Porque acuérdate, y esto es fundamental, un juicio de residenciamiento por la Cámara de Representantes no es un juicio legal. Es un juicio político. Ok. Podrá haberse hecho alguna ilegalidad. Podrá haberse mentido que fueron los dos errores que cometieron Clinton y Nixon. Y es posible que el presidente haya mentido cuando dijo que no tenía ninguna relación con los rusos. Cuando sí la tenía. De negocios estoy hablando. Así que, pero es suficiente para un residenciamiento políticamente es suficiente si la Cámara tiene los votos para residenciar. Claro que sí, si tiene, le sobran 40 votos. Ok. Pero, quien pasa a juicio, o sea, la Cámara determina todos los hechos y los pasa al Senado para que el Senado determine si es culpable o no de la acusación de la Cámara. Y en el Senado el presidente tiene cuatro votos más de los que tienen los demócratas. Ok. Bueno. Por eso te hablo de política. Sí, hay dos cosas, pero una pregunta que te hago. En un juicio político una persona puede ir preso, ¿sí o no? No. Un juicio político simplemente todo lo que tienen que hacer es. Usted ha sido hallado culpable por el Senado de Estados Unidos. Usted ha cesado efectivo el día de hoy a ser presidente. Ok. Carlos, la pregunta que te hago. En este momento donde el gobierno está cerrado y hay mucha gente molesta con el presidente porque es el jefe del gobierno federal. aunque él puede echarle la culpa al Congreso, la verdad es que el jefe del gobierno federal es el presidente. En este momento, un juicio político. Oye, del Ejecutivo Federal. Del Ejecutivo. Ok, explícame eso. El Ejecutivo Federal incluye todos los empleados que no están trabajando hoy. Sí, señor. Ok, ok. Sí, señor. Este es el Ejecutivo. La rama legislativa es otra y la rama judicial es otra. Ok. La rama ejecutiva es la que es inmensa. Ok. Porque en este momento un juicio político le quitaría respaldo y abonaría a la molestia que hay porque está cerrado, a la molestia que hay por el problema de la economía. O sea, ¿cómo Trump podría salir perjudicado en caso de que se le haga un juicio político con el malestar que hay con los empleados y con las personas que se están viendo perjudicadas? ¿Cómo todo eso se une y le puede perjudicar? Lo que lo perjudica es que toda esta gente vota y toda esta gente se va a comunicar con sus representantes y estos representantes están para reelección de aquí a dos años. Todos los representantes a la Cámara de Representantes tienen un término de dos años. Por consiguiente, si esto dura mucho tiempo, va a haber mucha gente molesta de aquí a dos años que le van a pasar factura no solamente a Donald Trump, sino a los representantes y senadores que le hicieron el juego a Donald Trump a favor o en contra. En otras palabras, a los que trancaron el gobierno de los dos lados. Yo porque quiero una muralla y yo porque no quiero una muralla. Aquí tiene otro juicio político que la gente va a hacer de aquí a dos años. Así es. Bueno, Carlos. Y eso pues asusta a los representantes. Claro que sí. Vamos a seguir en Noticias Generación News. Vamos a venir con un nuevo tema también, pero antes quiero saludar por aquí y enviar algunos mensajes de algunas personas que están escribiendo. Soy La Ortiz dice, hola, buenas noches. Fernando González dice, eso mismo es un juego de niños. Aileen Taco dice, la vergüenza es para los demócratas que son todos, que son todos para la frontera, pero no dejará a nadie vivir en sus mansiones enormes y el altavoz de la casa. Pelosi intentaba huir de los Estados Unidos, así que detener. No entiendo el comentario de tener el sesgo de noticia unilateral. Dice que Pelosi intentaba huir de los Estados Unidos y huir en. Ah, mira lo que está diciendo. Ajá. El viaje es programado por la señora Pelosi, el liderazgo de la Cámara, a Afganistán. Esta señora es muy perspicaz y lo ha interpretado como una medida para salir de Estados Unidos en medio de este desastre y no estar presente y no tener que dar cara. La felicito. Ok, o sea, como que. Ok, decir yo no estoy aquí, yo no soy la causante del problema. Por supuesto, vamos a analizarlo un poquito más. Estos viajes no se pueden programar de la noche a la mañana. Este es un viaje que posiblemente se comenzó a programar. El mes pasado. Pero el que insistiera en irse, pues, le da mucha razón a lo que esta señora acaba de decir. Y la felicito. Bueno, vamos a seguir. Es una gran contribución. Vamos a seguir por aquí por los comentarios. Fernando González Sállaz dice más. El presidente que debe comportarse a la altura de su posición está haciendo quedar en ridículos a los Estados Unidos. La nación más poderosa del mundo. Siento vergüenza ajena. Conchita Chu Montero envía también cara sorprendida. María Chaluizán. Saludos desde Orlando. Adrián Llantada. Ya es hora de cerrar la frontera que esperan los demócratas para apoyar el muro. Escribiendo por aquí. Vamos a ver. Janet Mercado dice. Pelosi es una hipócrita que nos está usando para vengarse del presidente Donald Trump. Nunca nos ha querido. Si alguien promovió las deportaciones era ella cuando Obama. Juan C. Pérez dice. Entonces, quien rompe la tradición es Doña Pelosi. Xiomara Delgado. Así es Janet Mercado. Carlos Tirado dice. Ese es mi presidente cogiendo el toro por los cuernos. Trump 2020. Fernando González Sállaz dice. Ray, no creo que le haga daño a ella. Porque eso es un viaje oficial que beneficia a la nación. Dice María Teresa Burgos. Saludos desde Chile. Carlos Cirino. Que le den el dinero ya y se dejen de changuería. Si más que eso le envían a Afganistán mensual. Dice una pregunta para hacer los taxes. Está abierto el gobierno. Bueno, no está abierto el gobierno. Eso es tremenda pregunta. Y hay que ver si uno hace los taxes tarde. Si te dan la multa. Usted vaya haciendo los taxes y que lo tenga. Tú lo puedes enviar por correo. Exacto. Y el correo lo aguanta hasta que abran otra vez la oficina. Dice. Pero están abriendo. Están abriendo algunas oficinas selectivamente. Porque hay ciertas cosas que tienen que hacerse. Uno de ellos es. Te van a enviar los reintegros que hay. Eso yo creo que no. Te van a cobrar, pero no te van a enviar nada. Ok. Pero estas son las cosas que. Sí, son buenas preguntas. Mira. Ahí, por ejemplo. Ajá. Son inmensamente subsidiadas a través de algunos departamentos. Departamento interior, el cual está cerrado. Y. El dinero que le habían estado enviando. Pues mira, ya se debe estar acabando. Y de lo que estamos hablando son medicinas. Comestibles. Y toda esa gente vota, ¿eh? Carlos, hay más comentarios por aquí que nos hacen. Dice. Si dale a Carrasco. La realidad es que todos quieren el muro. Esto es pura campaña a favor de Trump. Es lo que la gente quiere escuchar. Enrique Montejo dice. Pelosi se tropezó con el presidente que tiene pantalones. Y tiene que resolver primero lo que realmente le interesa al pueblo norteamericano. Siomara Delgado dice. Irresponsable la Pelosi. Eliezer Cruz Trump quiere el muro. Y por Canadá entran los terroristas y armas. Rita García. La culpa de todos la tiene Nancy. Dice. José Durán Schumer y Pelosi son dos bandidos. Jorge González dice. Que ya se la cierre. Que se la que la cierren y acaben con esto. Luis Madrid dice. El ego de Trump. ¿Por qué no invierte ese dinero en otra cosa? Así es que dice. Roberto Artis dice. Nosotros el pueblo americano votamos porque se hiciera la muralla. Oye Carlos. El corillo de Trump está activado hoy. Está muy fuerte. Mira te voy a dar un dato fascinante. Ajá. ¿Tú sabes cuánto ha perdido la economía americana con este cierre? ¿Cuánto ha perdido la economía con el cierre? 4.6 billones. ¿Y cuánto está pidiendo el presidente? 5.7. Dicen que si se tarda una semana más. Pierde 5.7. ¿Qué es lo que él está pidiendo? Más o menos. Bueno pues entonces. Una semana. Semana y media. Dos semanas más. ¿Tú sabes lo que yo propongo Carlos? Mira. ¿Quiénes están perdiendo dinero? Las empresas. ¿Verdad? Privadas. Bueno. Las empresas privadas están perdiendo dinero. Pero de una manera impresionante. Yo. Mire. Yo haría una colecta en Wall Street. Y que apare. Y diría. Mire. Presidente. Aquí tiene. Aquí tiene 6 billones. 6 billones para su murito. Abra esto para que esto no se siga complicando. Mira. Eso parece un chiste. Pero puede ser una opción. ¿No? ¿Quién de ellos va a dar el dinero? Trae. Nadie se va a unir a hacer eso. Porque entonces después van a hacer una campaña de. Nadie. Amazon anti inmigrantes. A cambio de que van a dar. Oye. No, no, no. Vamos a decirlo claramente. A cambio de que. A cambio de que no sigan. De que le abran el gobierno. Y no sigan perdiendo dinero. No. Yo no estoy perdiendo dinero. Quien está perdiendo dinero es otra gente. Yo lo que estoy es en stocks and bonds. Y no estoy perdiendo dinero. Quien está perdiendo es la economía general. De Estados Unidos. Pero. Pero. Todavía no se ha visto. Efectos serios. Sobre. Sobre Wall Street. Pero. Se espera que ya comience a reflejarse. Una vez tú veas un efecto serio sobre Wall Street. Tú vas a ver estos muchachitos. Que en vez de hacer. Tres billones de dólares este año. Puede ser que haga entonces dos billones. Van a estar bien molestos. Bien molestos. Y esos son los que están. Los que pagan por las campañas políticas. Los que dan el dinero. Esos son los que deben de estar financiando a los demócratas. Diciéndole. Toma. Dinos quién es la candidata. O el candidato. Que nosotros queremos que este se salga. Claro que sí. Pues fíjate. Entonces te hago. Te hago una pregunta ahí Carlos. Porque me estabas hablando del costo político. En este cierre. ¿Con quiénes se puede calentar el presidente Donald Trump? O sea. ¿Con quién se puede molestar con él? Vamos a empezar primero con los empleados federales. Esos son los primeros en la lista. 800 mil. 800 mil. Si están casados es 1 millón 600 mil. Ahí hay 1 millón 600 mil bozos. Ok. Entonces. ¿Con quién más? ¿Quién más? Vamos a marcar aquí la empresa, la economía, la empresa privada. Vamos a hablar entonces de quién más. Ok. Las personas que tienen contratos con el gobierno federal a quienes no se les está pagando. Los contratistas. Ok. Ok. Vamos a hablar ahí. Los empleados. Los empleados de los contratistas que son unos 400 mil. Que rayos. Que si están casados ya son 800 más. ¿Te das cuenta? Esto es para empezar. Súmale también los que, los que el IARES les debe dinero. Definitivamente. Y eso va a subir la semana que viene. Se suponía que empezaran a salir y no van a salir los reintegros. Ok. Y basado en los resultados de las últimas elecciones. Espérate. Todavía hay más. ¿Quién es más? Todavía hay más. Se han paralizado todas las inspecciones de productos agrícolas que van a la venta. Y nosotros este año hemos tenido situaciones donde se ha forzado a que no se consuman ciertos productos porque se encontraron contaminados. ¿Se acuerdan las lechugas? La lechuga romana, sí. Ah, esa. En este instante no hay nadie haciendo esas inspecciones. No. Sabrá Dios lo que estamos comiendo. No hay nadie en el CDC y en los sistemas de salud pública americano. Ahora mismo no hay nadie que esté procesando solicitudes para, como se ha hecho, nuevas, drogas nuevas. Sí. En este instante, Miami, Houston, Los Ángeles, han tenido que cerrar parte de sus aeropuertos porque no hay personal de TSA. Claro. Y súmale que si el gobierno sigue cerrado, cuando llegue a la caravana tampoco va a haber mucha gente en Border Patrol. Oye, Carlos, te rías. Oye, Ray. Esto es verdaderamente. Para aquellos que creemos en un gobierno pequeño, pues mira, uno dice, wow, la verdad es que nosotros hemos hecho un montaje de tal naturaleza que no hay manera de achicar este gobierno. No, 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 no se puede. No se puede. Bueno. Así es, Carlos. Queremos anunciarle a todo el mundo que ustedes pueden descargar la aplicación de Turing y allí puede escuchar 24 horas, 7 días a la semana, nuestros análisis, nuestras noticias en Estados Unidos, el mundo, Latinoamérica y el Caribe. Todo lo que pasa lo puede escuchar ahí. Vamos inmediatamente a analizar más noticias. Carlos Chardón. ¿Qué pasó en Colombia? Eso es lo que iba a tocar. Colombia. Ya llegan a 21 muertos. En Colombia la situación está grave y le echan la culpa al ELN, el Ejército de Liberación Nacional. En primer lugar, nos gustaría que a todos nosotros, la audiencia, nos expliques, ¿verdad? Hasta donde tengas conocimiento, quiénes son el ELN, qué buscan el ELN, porque yo había escuchado de la FARC. ¿Cuál es la diferencia? Claro. ¿Cuál es la diferencia de la FARC, del ELN y todo eso? No, no, no. La FARC hicieron una negociación. Y la FARC ahora mismo es parte del gobierno. Con el ELN no se hizo negociación. Ahora bien, ¿qué es lo que había en Colombia? Y todavía, pues, quedan algunas de las cosas. En Colombia se desarrolló, se desarrollaron unas guerrillas de izquierda, la FARC, y se desarrollaron unas guerrillas de derecha, los dos iguales de asesinos, ¿eh? Por las mismas tácticas. Si alguien quiere ver un poquito sobre eso, lo puede ver en las películas que han salido sobre el trasiego de drogas en Colombia y Estados Unidos. Sí, en El Capo y Narcos, todas esas series que están en Netflix. Todo eso sale y nos damos cuenta entonces que en realidad, pues mira, estas dominaron a Colombia por muchos años. Anterior a eso, anterior al tráfico de drogas. Ah, espérate. Y entonces están los traficantes de drogas. Las guerrillas, en algunos casos, se asociaron con los traficantes de drogas. Pero los de derecha también se asociaron con los traficantes de drogas en algunos lugares. ¿Por qué? Porque de algún lugar tenían que sacar el dinero para los ejércitos que habían montado. Colombia es un país que lleva muchos años en unas guerras franticidas. Anteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, hasta más o menos 1952, 1954, había una guerra entre liberales y conservadores. Eran los dos partidos fundamentales. Oye, y se mataban a mansalva, ¿eh? Pero, Carlos, cuando pensábamos que ya esto había terminado en Colombia. Es que se negoció con un lado nada más. ¿Qué le dieron al ejército? Claro, pero ahora tenemos un problema. Tenemos a un presidente que estuvo todo el tiempo diciendo en su campaña que nunca se debió negociar con la... con la FARC, que no cree en los tratados y que ahora no va a entrar en guerra con el ELN, por lo que nos estamos imaginando que esta guerra del ELN va a continuar y que van a haber más bombas. De eso no hay duda. De eso no hay ninguna duda. ¿Por qué? Entonces ahora va a comenzar el gobierno a perseguirlo, a Ricardo, a Andrés y a todas estas... ¿Pero por qué tú crees que esto se está dando? Me imagino que ellos han mandado señales de humo de que quieren negociar y el gobierno no les para bolas, no les hace caso. ¿Con quién es que Duque estaba peleando internacionalmente? Bueno, él ha estado peleando con Venezuela. Precisamente. O sea, ¿tú crees que esto puede venir desde Venezuela? Es lo primero que se me ocurrió. Independiente que sea el ELN. Para mí es la lógica total, porque ahora Duque está entretenido con esto. Y el movimiento que se esperaba, que era por un lado Colombia y por el otro lado Brasil, ahora solamente va a poder venir de Bolsonaro, porque Colombia va a estar totalmente ensimismada, mirando hacia adentro sobre esta situación. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que ha hecho esto? Mira, creo que fue la ministra de Defensa de Ecuador hizo unas declaraciones, porque en Colombia tradicionalmente recibía los cadetes de la policía de Ecuador para darle el entrenamiento final. Y murieron dos de los cadetes, eran dos mujeres, una de 20 y otra de 21 años, que estaban en el edificio donde explotó la bomba. Y lo que dijo esta representante de Ecuador es que esto une todavía más a los dos países. Así que ya tú tienes un frente importantísimo de Colombia y Ecuador, que antes habían tenido unas disputas por cuestiones fronterizas. Y esto pues entonces los ha unido y eso ha puesto las disputas fronterizas un poco al lado. Pero para mí, lo primero que a mí se me ocurrió fue Venezuela. ¿Quién es el que puede ganar en esto? Maduro. Sí. Le quita la presión de Duque a Venezuela. Sobre todo que el hombre está ahora mismo un paria internacional. Sí, él tiene la guerra de todo el mundo. Todo el mundo. No, no. En este instante, Estados Unidos está considerando, para empezar, no reconoció la presidencia de Maduro, pero está considerando reconocer a Guaidó como presidente. A Guaidó como presidente. Chile está considerando lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier acción que toma el presidente Maduro y cualquier acción que tome Venezuela es ilegítima. Y sus corporaciones, incluyendo a CECO, no las puede reconocer Estados Unidos, ni la va a reconocer Chile, ni aquellos que reconoce a Guaidó como presidente. Qué fuerte eso. Por eso es que necesita, por eso es que necesita Maduro, ya separar uno de sus enemigos, y ponerlo al que secuestra en su propia salsa. Así es. Bueno, Carlos, ahora sí, ya llegamos a la parte final del análisis. No, 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 no. Ok, nos queda, nos queda algo, nos queda algo. Una pregunta. Ok. Sí, sí, sí. ¿Quién le cree? ¿Quién le cree? Aquel individuo que declaró esta semana pasada en el juicio del Chaco? Que dijo que el Chaco le dio 100 millones de dólares a Peña Nieto. Ay, Carlos, ¿tú sabes quién le cree a eso? Univisión, Telemundo, que han estado dando las noticias, pero yo cuando vi eso, y yo no tengo ninguna razón para defender o no a Peña Nieto, pero yo dije, ¿cómo es posible que los medios le estén dando tanta credibilidad a un narcotraficante? Bueno, la misma pregunta, entonces, hay que hacerse a los, hay que hacerla a los que están aquí, como pasando juicio. Jurado. Sobre el Chaco. ¿Qué credibilidad tienen por un lado el Chaco y por otro lado los que lo están asesorando? Sí, pero mira lo que hacen, lo que hacen es de momento tirar, tirar esa bola de humo con el Chapo como para embarrar y que la gente piense, wow, ese testigo está llevando a gente grande. Pero entonces, sí, y yo, yo creo que Peña Nieto fue el que, el que firmó la deportación, la, ¿cómo se llama la extradición del Chapo? Correcto. Para mí veo eso como una bola de humo, como para tratar de impresionarse con alguien. Oye, a mí lo que me gustaría sería que los amigos mexicanos que nosotros tenemos, en un próximo programa, cualquier otro programa, simplemente que nos comenten esta situación. ¿Qué te parece? Eso es bueno, eso es bueno. Cualquier, cualquiera de los amigos, bueno, de los amigos también que ven este video después, que nos hagan comentar, mexicanos que nos hagan comentarios, si le creen verdaderamente a ese testigo que está diciendo que el Chapo es el, que el Chapo no, que el Chapo le dio 100 millones de dólares a Peña Nieto, no sé. Nosotros publicamos esa noticia en Noticias Generación News, tal cual salió, con las declaraciones tal cual salió, y todo el mundo le compartió la noticia y esa noticia se convirtió en el acabose de momento. Sí, la verdad es que por su naturaleza tendría que hacerlo. Sí. esas son las cosas que uno tiene que... Igual, igual por otro lado, Vicente Fox dijo en Univision, le dijo mentiroso a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que desde Vicente Fox sabían que se estaban robando la gasolina. Y le dijo mentiroso. Entonces, claro, en parte de la entrevista admitió que sí, que los documentos dicen que el robo de gasolina llega de esa época, pero que ellos no sabían que eso estaba pasando. Bueno, pero el caso es... El caso es que todavía no se ha normalizado la distribución de la gasolina. Así es. Así es. Bueno, Carlos, gracias por el análisis del día de hoy, que todo, que todo siga bien y nos escucharemos en la próxima, en el próximo análisis. Cómo no. Y un placer. Antes de que te vaya, antes de que te vaya, Carlos, pregunta que te hago. Gracias.